Me causa insomnio, de los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende. Un amor de manicomio, de los que me causa insomnio, de los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende. Un amor de cloropin, de Sanax, de comprar en Saks, los contratos de los shows siguen llegando por fax y mientras la cuenta se ature y la plata me dure. Los doctores no encuentran la medicina que me cure, yo tu loco y tu mi loca, aquí nadie se equivoca. Aquí no hay mentiras en la boca, borro cinta, pero no se me ve la pinta y me enamoré desde que vi tu foto en Insta. Yo te llamo, peleamos, siempre arreglamos, un amor de manicomio, los que ambos llevamos.